Millonario, ahora en la noche, Super Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Super Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para ganar. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Super Chontico Millonario Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Siete. La segunda balota es la número... Cuatro. Ahora vamos con nuestra tercera balota, que es la número... Uno. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número cinco. Setenta y cuatro quince es el Super Chontico Millonario Noche para hoy, jueves, 4 de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.